Y nos tenemos que ir a México, nos tenemos que ir a Ciudad Juárez. En realidad, la ruta que está transitando Nelson Castro es la ruta que va entre Ciudad Juárez y El Paso, muy cerquita de la frontera allí entre México y los Estados Unidos. Allí hay una crisis de migrantes y vamos a establecer contacto con Nelson. Recién lo teníamos allí en movimiento en un auto, ahora ya se bajó. ¿Dónde está, Nelson? Estamos en el puente, en el puente que une Ciudad Juárez, uno de los cinco puentes, Santiago. Este puente se llama Puente El Paso Córdoba Internacional de las Américas y del otro lado se llama el Puente El Paso de las Américas Bridge. Este es el lugar que separa el infierno del paraíso. Estamos llegando al límite justo. Les voy a mostrar lo que estamos compartiendo. Le voy a pedir a Marcelo Funes que desvíe la cámara hacia la derecha. Estamos en un momento de silencio, lo aprovechamos, está muy ruidoso. Eso que ven ahí, Santiago, vos decime si ustedes lo están viendo, es el río. Ese río que del lado de México se llama Río Bravo y del lado de Estados Unidos se llama Río Grande. Ese río representa el límite natural entre los dos países. Pero si ves un poquito más a la izquierda, Santiago, Carolina, van a ver que hay una verja. Esa verja hace años que está allí. Para que vean que esta idea del nudo de Trump tiene antecedentes. Hay lugares donde hay algo similar. Esa verja tenía medio metro hace 15, 20 años. Hoy tiene casi 3 metros. Ustedes ven que tiene un agregado que se le ha puesto que hace, por supuesto, el acceso muchísimo más difícil para aquellos que quieran cruzar el río. El río es perfectamente cruzable y trepa. Este es el lugar. Quisimos ponerle, Santiago, la idea geográfica. Fíjate si podés acercarte un poco al micrófono. Para que vean dónde se trata el lugar. Ahí está. Si te acercás un poco al micrófono, porque era importante esa descripción y eso que nos estabas diciendo recién y te perdíamos un poco. Perfecto. A esto lo estamos haciendo. Le pedimos disculpas que estamos solucionando un problema técnico. Aquí está trabajando Marcelo Funes con todo, con Maxi Heidersch. Bueno, este lugar, Carolina, Nico, si ustedes ven el cartel, es justo el límite. Claro. A la derecha es México. A la izquierda, los Estados Unidos. A la derecha, México, es el infierno. A la izquierda, es el paraíso. Y es, por supuesto, un lugar impactante en cuanto a lo que se ve de uno y otro lado. Ciudad Juárez, que es una ciudad que ha crecido enormemente, presenta todas las carencias de los problemas que tiene México. Falta de infraestructura, una crisis económica enorme, pobreza, violencia. Es una de las ciudades más violentas, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Del otro lado, el paso. Yo diría la plenitud del sueño americano, que concreta muchos habitantes de México que todos los días hacen este cruce. Ustedes van a ver acá una persona, Carolina, la vamos a ver, porque es lo que representa la vida aquí. Este muchacho vive en el paso y está trabajando en Ciudad Juárez. Y va a pasar, ustedes van a ver el control de los dos agentes del servicio inmigratorio de los Estados Unidos. Va a pasar, porque tiene un pase especial, y atraviesa la frontera. Ahí, ahora está en Estados Unidos. Hasta acá estaba en México. Ahora está en Estados Unidos. Sí, Carolina. Nelson, no sé si vos tenés la misma información, pero por supuesto, vos tendrás seguro información que ya está circulando allá. Hay datos de una caravana migrante, le llaman la madre de las caravanas. Una con muchísimas, estamos hablando ya decenas de miles, es la estimación. Por supuesto, en su mayoría vienen de países centroamericanos, estamos hablando de Honduras, del Salvador. Porque también esto se presta mucha confusión, mucha gente cree que son principalmente mexicanos quienes intentan cruzar. Y en realidad son personas de estos países, ¿no es cierto, Nelson? Efectivamente, bueno, nosotros mañana vamos, hace 50 minutos que llegamos aquí, Carolina, y quisimos mostrar esto. Mañana vamos a estar reflejando efectivamente esa marcha que viene desde Centroamérica. Vamos a salir a su búsqueda, junto con ir a buscar a los refugiados que están en distintas zonas de Ciudad Juárez, y que por supuesto están viviendo un drama humanitario conmovedor, y que obviamente habla claramente de la crueldad del gobierno de Donald Trump. Hace ya meses que están allí viviendo una situación crítica insolucionable. A esto se le va a agregar esta caravana que está llegando, y nosotros aquí vamos a salir mañana a su encuentro, para que tengamos idea de que este es un fenómeno permanente, que la cruda realidad socioeconómica de Latinoamérica de ninguna manera puede parar. Claro, Nelson, ¿qué tal? Nico, vos decías de un lado el infierno, del otro el paraíso. ¿Hoy cómo se pasa del infierno al paraíso de modo legal? Bueno, se puede hacer de distintas maneras. Vamos a ver una estadística que está con los autos. A ver, Marcelo, ¿podemos ir a la izquierda? ¿Ustedes ven? La cola de autos. Bueno, ¿no es cierto? Tres horas de cola para pasar. Porque acá hay un problema que ha sucedido, que Trump retiró a agentes de los lugares de control para asignarlos al lugar de refugiados. Por lo tanto, si antes había 20, ahora hay 5. Pasar de Ciudad Juárez a El Paso ahora lleva 3. Toda esta gente que está pasando allí, está pasando legalmente. Mayoritariamente son ciudadanos mexicanos que ya residen permanentemente en los Estados Unidos y que vienen a trabajar en la máquina. Las personas que están viendo caminar acá, ya vienen dos personas, las mostramos, Marcelo. Estas personas pasan también legalmente porque son habitantes de Ciudad Juárez que tienen lo que se llama un permiso especial, temporario, para pasar todos los días hacia los Estados Unidos y permanecer más de, no más de tres días. La gente que vive aquí no tiene mayor problema, aún los que viven en Ciudad Juárez, porque la economía de Ciudad Juárez la mantiene El Paso. El tema es que, como hablábamos con Carolina, los que están en el campo de refugiados son mayoritariamente personas de otras zonas de México y fundamentalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Claro, no son solo mexicanos, ¿no? Es Latinoamérica, como decías vos. Sí, son principalmente de estos países. Exactamente, exactamente. Nelson, Nelson, quería preguntarte, yo recién lo comentábamos con Nico cuando tu primer destino fue Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad, un punto de México que se volvió conocido para el mundo entero tristemente por la violencia contra las mujeres, ¿no? Estos casos de mujeres mutiladas, mujeres asesinadas, incluso hubo investigaciones internacionales sobre este fenómeno que se producía allí en esa ciudad. ¿Sigue atravesada, asignada por esta violencia misógina esa ciudad? Absolutamente, Carolina. Y nosotros hemos hablado en esta hora y pico que hemos estado aquí con Martín, un colega mexicano, que por supuesto nos está dando una mano bárbara para tener idea de la juventud de aquí. Y ese problema sigue siendo muy fuerte. Ciudad Juárez es una ciudad muy violenta, atravesada por el narcotráfico, la inseguridad y este tema del feminicidio que de ninguna manera ha pasado y que tiene además una escasa participación del Estado. Por eso, las que más trabajan aquí, como también pasa en la República Argentina, son las organizaciones sociales, lo que pasa es que no se da abasto. México es una sociedad fuertemente machista y es un elemento agravante de esta condición de indecisión de la mujer, que es uno de los datos que hace a Ciudad Juárez tristemente célebre. Tal cual, tal cual. Bien, Nelson, vamos a volver allí y vamos a seguir con tus salidas desde Ciudad Juárez más adelante. Te dejamos para que se acomoden allí. Buen laburo del equipo y mandar un saludo ahí a Maxi y a Marce que están con vos. Vamos a volver en vivo desde Ciudad Juárez con Nelson Castro en instantes. Gracias.